¡Toma! ¡Toma! Sábado, domingo y domingo Y el viejo cogió a la tierra comiéndole los tandules Y le estuvo dando palos Sábado, domingo y domingo Y el viejo cogió a la tierra comiéndole los tandules Y le estuvo dando calos, sábado, domingo y lunes Y el viejo colgó a la tierra, comiéndole los gandules Y le estuvo dando calos, sábado, domingo y lunes Y el viejo colgó a la tierra, comiéndole los gandules Y le estuvo dando calos, sábado, domingo y lunes ¡Bompa!